Yo he dicho en múltiples ocasiones en este espacio, y que no me canso de recalcar para que la gente no se le olvide, la magnitud del circo que nosotros somos en este país. Y quiero referirme a ese caso, tal vez lo hemos visto nosotros, este tipo de espectáculo de muy mal gusto, lo hemos visto en otros países del mundo, que independientemente de que en otros países tal vez desarrollados, no quiere decir que nosotros debamos imitar ese ejemplo. El pasado sábado, cuando se producía la reunión en la Cámara de Diputados, donde se aprobó, se acordó la extensión del Estado de Emergencia por 12 días más, ayer en la prensa, se publicó un video, que no es donde se filtró, fue que lo subieron a las redes sociales, donde dos honorables diputados, dos hermanos, dos diputados, colegas y por demás, podemos decir, miembros de un mismo partido, porque la fuerza del pueblo hace días, horas, que salió del PLD, de manera que todavía son dos compañeros, que crecieron tal vez juntos, y llegaron a la Cámara de Diputados juntos, ¿verdad? Hacen un trabajo colectivo. Estos dos diputados, al entrar a la Cámara, cuando iban a conocer este caso, pues, se fueron a los puñetazos, en plena... Hicieron una sombra, hicieron una sombra. Entonces, este es un espectáculo de muy mal gusto. Usted llamarle honorable diputado a dos personas, que son capaces de hacer este tipo de acciones, yo creo que de honorable, podrán atender el salón, de manera, ¿verdad? Física, mucha honorabilidad, porque tal vez por ahí han pasado congresistas, diputados, que tal vez pudiesen hacernos sentir a nosotros orgullosos. Pero en este momento, en los últimos años, la Cámara de Diputados, hablar de ella lo que debe darnos es vergüenza. Dos diputados, fueron Kelvin Suriel, de la Fuerza del Pueblo, y Aridio Vázquez, fueron estos dos honorables diputados que ustedes están viendo en su pantalla, que el pasado sábado, antes de iniciar la reunión, de sesionar a la Cámara de Diputados, ahí ven ustedes cómo se entraron a puñetazos. Hicieron una sombra ahí, Beto, prácticamente. Hicieron una sombra, y yo decía que si Don Kim le llevan este video, pues ya está, este Ariel, si Ariel... No, tiene buen ponche, tiene buen ponche. Tiene comida segura cuando sale a la Cámara de Diputados, porque Hugo Percutlo que le propinó al otro colega diputado, un espectáculo de muy, pero de muy mal gusto. Lo preparó para dropearlo. Y ratifico que vivimos en el circo más grande del mundo. Y en otro orden, ahí mismo, en la parte política, en el día de ayer, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios anunció la suspensión, la cancelación del posible debate presidencial que estaba previsto llevarse en este mes de junio, todos los testigos de conocer la idea, las ofertas que tienen los diversos candidatos a la presidencia y que van a tener en el próximo día 5 de junio. Este es un sueño, vamos a decir, que tiene el país a través de los jóvenes empresarios que todavía no se han podido materializar. Oigan, la razón por la que no se pudo, por falta de cuotos, tenemos cuatro candidatos a la presidencia, Luisa, Vilder, José Hernández, Gonzalo Castillo, y el excluido de la Alianza País, son cuatro que tenemos, pero solamente el cuotos era por los tres, porque él no fue convocado a participar de esta, que pudo haber sido el primero que se puede dar en la República Dominicana, en el estilo de otros países desarrollados específicamente en Estados Unidos. Pues este encuentro, este debate que se pudo haber llevado a cabo fue suspendido, no suspendido, cancelado por falta de cuotos. Tanto Luisa Vineder, que no estaba dispuesto a participar, pero puso sus condiciones, el mismo Gonzalo Castillo, yo ya tengo, vivo ayer, que sí que estaba dispuesto a participar, el único que siempre está, como está esperado, allá en la esquina, para comérselo con Yuca, es el doctor Leonel Fernández Reina, que siempre ha sido un abanderado, de que este tipo de... Claro, y va en este momento, y la posición que él está, en la ofensiva, porque esto sí le pudo haber convenido grandemente al doctor Leonel Fernández Reina, que este debate presidencial se hubiese llevado a cabo. Así que, lamentablemente, fue cancelado por falta de cuotos. Así que nos vamos nosotros a ver, un tipo a tú, un mano a mano, de las ofertas presidenciales que tienen estos candidatos. Yo creo que la República Dominicana, si fuésemos un país crítico a los políticos que tenemos, y si lo haríamos, si lo hacemos, a partir de este encuentro, íbamos a crecer mucho en cuanto a la manera de ver la política dominicana. y vemos como para un futuro para que los partidos políticos no elijan a los candidatos porque a mí me gusta, no el que tenga la capacidad de hacer el relevo o de continuar con el poder, sea cual sea el partido que esté en la... Yo creo, Sergio, yo creo, Sergio, que eso fuera interesante y suena muy bonito que los candidatos a la presidencia vinieran y montaran, lo voy a decir así, montaron un espectáculo y hay un debate donde de oferta y demanda, ¿verdad? Que ustedes convencen a nosotros en función de la oferta que tienen. Eso suena muy bonito, pero yo creo que no somos los políticos, no somos los candidatos que tienen que cambiar, somos nosotros nuestra manera de pensar y no dejarnos seguir engañando. Porque vamos a asumir que así se lo ve. Que se materializara este debate presidencial. No iba a pasar absolutamente, iba a pasar lo mismo. No, se iba a ir la luz en los barrios. Se iba a ir la luz en los barrios. No, no se le pedía que se tuviera luz. Y al otro día, para eso, y al otro día los periódicos no hacían una reseña. No, no, se iba a reseñar. Lo que pasa es que para eso somos nosotros que tenemos que asimilar y ser un poquito más inteligentes y sacarlo, eso como tú dices, esas tarjetitas de solidaridad, ese salami que te estás regalando, esos 100 pesos que te están dando el día de las elecciones. Somos nosotros que tenemos que asimilar eso. que no llegan ni a la tercera parte de la canata familiar. Están conscientes, somos nosotros que no podemos volver a dejarnos engañar. Te decía ayer que no tenemos, lamentablemente, no tenemos opciones de a quién elegir. Una cosa así te digo. Es más de lo mismo, es más de lo mismo. ¿Para qué vamos a oír, amigos televidentes, para qué vamos a oír un debate presidencial entre tres candidatos que representan más de lo mismo? Yo creo que tú me lo digas, tú me permitas que yo lo asimile. Pero por lo menos el pueblo se da cuenta de que o quizás vamos a crecer en que esa gente cuando vuelvan a presentar sus cosas tenga por lo menos un plan de gobierno por lo menos. ¿En qué se va a dar cuenta? Que viene uno a ofrecer que va a poner un metro en Santiago o va a poner teleférico y otro que va a completar. Oye, la oferta que tiene, que tiene una de las ofertas que tiene Binadelés que le va a aumentar las tarjetas que le va a aumentar. Oye, ¿dónde va? ¿De qué vamos? Que la propuesta donde tú para ganar esos adeptos tiene que ser más parasitismo a nivel de la población sin hablarles de cómo producir, sin hablarles de cómo invertir, sin cómo hablarles de cómo vamos a evitar de hacer préstamos cada vez que vamos a hacer una letrina en este país. Hablarles de eso es ser más de mago. Porque uno de los tres candidatos a decir que no te va a aumentar la tarjeta de solidaridad, te va a crear más empleo. Es que lo dice así como estamos nosotros frente a la Cámara, que lo diga Miguel Binadel, que lo diga López Fernández, que lo diga Gonzalo, que va a aumentar la cantidad de empleo creando fuentes de trabajo. Todo el mundo sabe que es más demagogia porque es que nos tienen acostumbrados a eso, Sergio Romero. Somos nosotros que tenemos que cambiar esa venta. Es que mira, con lo que se da y con lo que se pierde en lo que se da, porque tú sabes que una cosa es lo que se da y lo que se pierde en ese paso de llevarle la tarjetita al ciudadano que la necesita, que no vamos a hablar de que no existe la sentencialismo porque hasta en la mayoría de los países hasta desarrollados existe eso, pero en ese lazo de que se pierde mucho dinero, con lo que se invierte en eso, se emplean más individuos ganando mejor que lo que le dan. Es que eso en su totalidad no está mal, pero es una responsabilidad que tienen los gobiernos, que tienen los estados e ir en auxilio del que menos tiene, eso en gran parte está correcto. Lo que te quiero decir es, si tú me preguntas si tú estás de acuerdo con el debate de presidencia, no, ni problema porque no vamos a lograr absolutamente nada, vamos a ir más demagogia, más demagogia, y vamos a ir más a lo mismo. Pero mirá también la manipulación no es buena porque si, te voy a poner un ejemplo y tú me vas a contestar con sinceridad, si el candidato del PLD hubiese sido Leonel Fernández, eso se da, eso se da, esa discusión, si el candidato hubiese sido Leonel Fernández el PLD. Entonces, hubiese, excusa, hubiese pasado lo siguiente, si el candidato de Leonel Fernández iba a pasar lo mismo, Sergio Romero, porque no es verdad, excusa, que Luis Abinader, si es de Leonel el candidato, supongo que en este momento fueran ellos dos solamente, que de hecho fuera así, si hubiese sido Leonel el candidato del PLD, nos fueran dos candidatos, Luis Abinader y Leonel Fernández, ¿se le va a parar Luis Abinader al lado a Leonel Fernández en un debate presidencial? ¿Qué pasa, señor Luz Abinader? Entonces, entonces, ellos le están mandando una señal, entonces, ellos le están mandando una señal, ellos le están mandando una señal al pueblo, de que le tiene miedo al que está preparado. Adiós, pero vengan acá, preparados no, señor Romero, que ese es mi punto de vista, es más de lo mismo, porque señor Romero, Leonel Fernández Reina fue presidente tres periodos, entonces viene ahora con oferta de campaña, a concluir lo que él no pudo hacer, ¿entiendes? O sea, es más de lo mismo, y si no es de lo mismo, oye un discurso de Leonel Fernández que fue presidente de Revese, oye el discurso de lo que pretende continuar haciendo Gonzalo Castillo, y el que viene con el cambio es Luis Abinader lo que tiene previsto llevar a cabo de llegar a la presidencia, entonces, todo esto, señor Romero, es demagogia, somos nosotros los ciudadanos que tenemos que crear conciencia, a ser Romero, y yo voy a ver, yo voy a ver el próximo 5 de junio, el nivel de abstención que pueda haber, eso nos va a permitir a mí de manera personal, el nivel de abstención, el nivel de abstención va a estar en ti y en mí, pero esa gente que le están dando dinero ahora y le están dando un saludo,